Hola amigos, aquí estamos en un video donde os mostraré como juego al GTA San Andreas en PC, vale, iniciemos en, o sea, comencemos a iniciar partida, cargar partida, Lure 25 de Enero del 2012 Son las 9 y 18 de la mañana del día, creo que 4 de Febrero del 2012, muy cerca del Diciembre del Fin del Mundo, ¿no? Bueno, eh, a ver, hace rato, no tan, no hace tanto tiempo, pero hace rato que no juego a este video game A ver, agarremos, y si, y si, y o moto, vamos a la moto, va rápido, va rápida Vamos a bajarle un poco el volumen Ahí está Bueno, eh, quiero hablar un poco sobre mis amigos, ¿no? Si, mis amigos, eh, Alexander, eh, Juan Ignacio, bueno, son ellos nomás Y... Velázquez Bueno, Velázquez Era mi amigo, ¿no? Es un chanta gordo de mierda Que bueno, se... Se hace el buenito con vos y después Te chantajea tus espaldas Juan y sigue siendo mi amigo Y... Cáser es uno de mis mejores amigos Juan y también, pero... Pero, pero, la tecnología le está acabando igual que a mí, también Con el... Con lo fiebre que soy en el GTA, ¿no? Bueno, tengo otros amigos también, pero hace rato que no me junto con ellos Por el tema de las varaciones Se supone que deben de visitarme, pero poco me visitan, ¿no? En este caso es... Eh, Ryan y Sánchez Y a los que he visto fue Velázquez Ryan, Sánchez Eh, Pichichu Y... Cuadrado Tenías que ver la cara de Cáser Cuando vi un video El compañero de Nahuel Ay, ay, ay El trailer aún... Mató más Estás más bueno Es mi opinión Estás poli Más mierda también Bueno Tengo un terrible sueño Aún no he dormido la noche, ¿no? Sigo de fiebre aquí en la computadora Y... Voy a ver si podré aguantar hasta la noche Durante el día Estoy cuidando a mi abuela Y veré si es Juan Ignacio O incluso Cáser Se conecta al Facebook Cáser ahora anda tuiteando Así que... Voy a ver si lo encuentro Pero no lo encuentro Mierda Agarraré esa moto Bueno, aunque estaba en Twitter Cáser está tuiteando Y hablando y hablando de tuiteando Cuando le decían Facebook a Hilario ¿Qué será la vida de Hilario? ¿Eh? ¿Qué será la vida de Hilario? ¿Dónde carajo está Hilario? ¿Está castigado en su casa? ¿O se fue de vacaciones? Pues yo creo que se fue de vacaciones Porque antes estaba cerrado el tiosco Y ahora debe estar escuchando este video A ver esta moto Debe si... Si Juan Hilario querrá un Twitter Que yo lo haga Pues... Eh... La verdad no sé si él quiera Porque... Es muy complicado el Twitter Yo por lo menos no entiendo nada Lo manejo nada más por el Facebook El Facebook es más fácil Aunque sea... Aunque sea un poco viejo, ¿no? No tiene menos de 10 años el Facebook A ver... Vamos a hablar de otra cosa Ah, Sánchez Bueno... Gato, como te decían antes Te espero otro... Otro momento que vengas a mi casa Vamos a jugar al... Al PES12 Que me voy a comprar para PC Según Cáceres para PlayStation 3 PS3 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 Bueno... Y... Bueno, maldito el moto ¿Qué tal? Bueno... Y... Que puedo decir... Estoy aburrido, aburrido Aburrido, aburrido, aburrido Lo único que tengo es... Facebook Un poquito Twitter Y... Ahora lo que estoy haciendo Es grabando el juego Mientras hablo Y doy... Mi opinión sobre algunas cosas Y... Bueno... Bueno... Ahora vamos a la... Ahora... Los habla... Mierda... Ahora... Les hablaré sobre... Mi ex amigo... Bueno, entre comillas... Amigo también porque... Todo el tiempo que conocí al Gordo Velázquez Fue un chantaje... Le chantajeó a Cáceres A mí... E incluso a Juan Ignacio Lo habrá chantajeado De... De otro modo Pero de lo que hizo Lo hizo A ver... No... La verdad... No sé si Ryan estará viendo este video Los mando... Le mando saludos Uy... Estos... Soyán... 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 Me voy poniendo aquí Mira que haceré este para PS2 Luego haré un video sobre... Resident Evil 3 A ver si no eliminé tampoco el juego, ¿no? La verdad no me acuerdo Si eliminé o no el juego Ahora hablemos de... GTA V Yo creo que será un... Espectacular juego Ni bien salga obviamente Me lo compro Y... Al menos... Al menos... Al menos yo digo Diría yo que me tiene que andar En calidad baja en gráfico Pero es rápido Y... Cuanto máximo Me andaría... A lo máximo Yo creo Que me andaría En... Calidad media Ahí me están llamando ¿Qué carajo es? Ah César Una de las mismas Bueno no le digo a César A ver... Ay... Qué mierda Oh murió el CJ Fuck me Bueno espero que va... Espero que los hayas gustado este maldito video Tengo que hacer algunas cosas personales En eso no está la paja obviamente Y bueno... Chau Pero antes de acabar el video Me suicidare No sé si me acuerdo Un tipo de arma De arma De... De arma No me acuerdo Ninguno No sé Antes me sabía todos Bueno compraré esta caja Ahora tengo cuatro casas Bye Nos vemos en otro video De gameplay De cualquier otro juego Incluso O incluso de sanagreas Chau No sé si me ha gustado 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 No sé si me ha gustado